Coña negra no salga sola, en Puerto Rico el merengue ahora Es un merengue no anda en la tambora No hay nadie está de moda, merengue no hasta la tambora Y en Panamá la gente de ahora, merengue no hasta la tambora Como en Costa Rica son bailadoras, allá en Miami dicen ahora Que lo bailaban con Isadora, y lo bailaban con Isadora Ahí está Negrona tan bailadora, hasta la tambora La gente de ahora, merengue no hasta la tambora Como en Costa Rica son bailadoras, hasta la tambora Y allá en Miami dicen ahora, merengue no hasta la tambora Que lo gozaba con Isadora, hasta la tambora Y lo bailaban con Isadora, hasta la tambora Ahí está Negrona tan bailadora, hasta la tambora Allá en Colombia dicen ahora, merengue no hasta la tambora Nos vamos ya Nos vamos ya Es siendo mujer bonita Todas me gustan a mi Todas me gustan a mi Sean veganos, santiaguera Tengo cable, macorís Me gustan las cingueñanas La aceiba y la ancoeña Y me doy un tiro de gracia Y me doy un tiro de gracia Bruna Puerto Planteña Es siendo mujer bonita Y me doy un tiro de gracia Todas me gustan a mi Y a mi Sean veganos, santiaguera Me he mostrado de Macorí Me gustan las higüeyanas Las de Iman y la Ocoeña Y vuelvo y me pego un tiro Por una de Bonao Que sean buenas las de Azuá Y también las de con tu hija Que sean buenas las de Azuá Y también las de con tu hija Pero las que me enloquecen Son las higias de Vanilla Pero las que me enloquecen Déjame bajar, espérate La mujer de Montecristin Y en mi oreja no me más Las maeñas son ardientes Y de cuna calidad Las maeñas son ardientes De Guatemala para el mundo Ella es de Guatemala Y tú de Guatepeor De Guatepeor Me voy a robar la base Y a mí no me ponen ao Me voy a robar la base Y a que no me ponen ao De una rubia de esta casa Que yo estoy enamorado De una rubia de esta casa Que yo estoy enamorado Ay, qué linda de San Brancito Preciosa la de Santiago Qué linda de San Brancito Preciosa la de Tenares Y si todas estas mujeres Dime cómo yo me hago Y si todas estas mujeres Dime cómo yo me... Ay, camínalo, camínalo Y aquí salgo yo embarazado Y aquí salgo yo embarazado ¡Cuánto vale el show! Ay, cuántas mujeres buenas Y aquí salgo yo embarazada 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 Y aquí salgo embarazada Y aquí salgo embarazada